¡Suscríbete! 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 ¡Sigamos! 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 ¡Ya llegó la banda con Pastel! ¡Se encarga! ¡San Juanico! ¡Y la familia Ray! ¡Séltala! ¡La Madrina Mayra! ¡La Madrina Mayra! ¡La Madrina Mayra! ¡Estás en la sintonía de La Gozadera! ¡Pancho Locos! ¡Pancho Locos! ¡Pancho Locos! ¡Pancho Locos! ¡Oy la alma! ¡Pancho Locos! ¡El Zapato! ¡El Zapato! ¡Y los Claudios! ¡Y los Claudios! ¡Estará presente Berraco! ¡Y los Juniors! ¡Ay, ay, ay! ¡El Zapato! ¡Pancho Locos! ¡Outro! ¡Det' Risa! ¡K threato Dóat! ¡Que se vaya hasta allá! ¡Toda la banda a primeira! ¡Toda la banda a ya detrás! ¡Toda la banda a ya detrás! ¡Estará papi! ¡Aza para Ani Nácer Agil! ¡Con amor! ¡De parte de Zubiki con amor! ¡Ya perdónalo! ¡Es medio pendejo, pero merece perdón! ¡Pero te amo! ¡Cétera! ¡Aza para Manuel de la raza! ¡Con sonido! ¡Suelta la pala! ¡Oye, pero qué sabor! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Se llama! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahora! ¡Ahora es cuando va a haber gol! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que se vayas allá atrás! ¡Y la organización Barrios Unidos! ¡De San Juanito! ¡Va, va, 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 va! ¡La gozadera! ¡La gozadera! ¡Se abrió la rueda! ¡Noemí! ¡Ay, ay, ay! ¡Que se vayas allá atrás! 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 Aló, aló, aló. 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 Aló, 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 aló. Aló, 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 aló. Vámonos, tú dices que yo soy guapo Esta es música de la Sonora Matancera Tú dices que no soy guapo, no te lo puedo negar Aza para el moreno y la camina camina contigo Yo no me quito, de parte del normal Si sacas una escopeta no vayas a disparar Que yo me mato corriendo sin que tengas que Para la familia de Redo Yo no soy guapo, señores Yo no soy guapo Yo no soy guapo Yo no soy guapo, señores Ahora no puedo pagarme porque acabé de almorzar Para el sonido Sur y Caribe Un poco me pago porque me voy a enfangar Y las claves lo hacen Es que dicen yo soy guapo Siempre tienes que pelear Y aunque no digo nada No me tengo que bajar Yo no soy guapo, señores Yo no soy guapo Yo no soy guapo, señores Yo no soy guapo Ay, no saca la escopeta aquí Yo no soy guapo Que yo me mato corriendo, no, no Yo no soy guapo Ahora no puedo bajarme Ahora Yo no soy guapo Ya llegaron los casos Atentamente, Elisandro Yo no soy guapo Y tu camarón Cada cuando sale Para todo el barrio De la veinte Mejor dicho Para todo el barrio De la piedra Ah, cabrón Ah, de la veinte Piedra grande Para Gustavo Y las güeras De que te ríes Tocará 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 Hasta el saludo Para la organización Recibo Del Guadal Tú dices que no soy guapo No te lo puedo negar Porque el otro día contigo Yo no me quise pagar Si sacas una escopeta No vayas a disparar Que yo me mato corriendo Sin que tengas que tirar Yo no soy guapo Señores Yo no soy guapo Yo no soy guapo Se llama Yo no soy guapo Guapo Para mi de ella Ani De parte del campesino Miki Y sonido como Con mucho amor A perdón Yo soy guapo Siempre tienes que Mereces perdón No me tengo que bajar Yo no soy guapo Yo no soy guapo Señores Yo no soy guapo Y la madrina Mayra Yo no soy guapo Cartagena Yo no soy guapo Ya te pillé Antes me hablabas Yo no soy guapo Yo me mato corriendo Yo no soy guapo Yo no soy guapo Ahora no puedo bajarme Yo no soy guapo Luego tampoco me pago yo Yo no soy guapo Yo no soy guapo Se llama Y ahora La gozadera La gozadera Que son los abueros La tecnología Y con ustedes Che Claudia Dale pareja Dale ¡Vamos a bougie! ¡No como en la decena ¡Suéltela! 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 ¡Hasta a carajoles! ¡Carájoles! ¡Carájoles! ¡Carájole! ¡Carájole! Que yo vaya en barrio, te pido por Dios Yo no soy guapo Yo me meto donde quieras y no tengo lío Yo no soy guapo Yo me meto donde quieras La Marita Jackson Yo no soy guapo Ella cien por ciento Jackson Yo me meto donde quieras y saco parao Yo no soy guapo Y la Marita Magra Hasta tutelar De menores SH Vallejo Tocará Para Tatayo, para Kevin, para Dani Buenos días Buenas tardes Salda, salda Oh my god Oh my god Oh my god Tecnología, tecnología Yeah Oh my god Yeah Música Que yo vaya al barrio a este pito por Dios Yo no soy guapo Yo me meto donde quieras y no tengo lío mamá Yo no soy guapo Yo me meto en la pelea y no pasa nada Yo no soy guapo Me meto en el barrio, callo hueso y salgo parado Yo no soy guapo Que no, 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 yo no soy guapo ni nada Yo no soy guapo Me meto en el barrio, callo hueso y salgo parado Yo no soy guapo, callo hueso y salgo parado Y en el puerto rico muy loco Y sonido con arriba Y con ustedes Tecnología pura Arriba, abajo, arriba La, 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 la gozadera Hasta el saludo para los cartos 13 Ay, 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 ay Que yo vaya al barrio a este pito por Dios Yo no soy guapo Yo me meto donde quieras y no tengo lío mamá Yo no soy guapo Yo me meto en la pelea y no pasa nada Yo no soy guapo Me meto en el barrio, callo hueso y salgo parado Yo no soy guapo Que no, 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 yo no soy guapo ni nada Yo no soy guapo A pele, vea, na, 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 la picúa come gente Yo no soy guapo Oye Que se siente ser Espero lo canten Eso es el lío con dos Así es que Para toda la banda ochentera Especialmente Como no Para toda la banda Hasta el cielo para Ricky Pati Becerra Hoy, hoy, esta noche El gigante de la colonia argentina Suena Sabes que sirve una lágrima Si no es sincera Una mirada Que nada refleja Y que baile todo Una carta Que simplemente llega O una canción Si no se escucha siquiera De que sirve un abrazo Si no internece O una caricia Sin casualidad que tiene Para el tanque Si el copete Se quede un instante de El baililla Ya aparece El baililla No contiene ¿Cómo? Dejarte Para que vuelva Si tú eres Estás en la sintonía de la gozadera ¿Por qué? Porque no se le puede mentir Una mentira le llena ¿Cómo le duele al amor? Solo con verdad Para todos los enamorados Porque el amor No se le puede mentir Una mentira le llena Ay, cómo le duele al amor Para ser feliz Alza Para Famina Seguna Vázquez Para Carmen También Para 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 No me mientas No me mientas No me mientas No me mientas Duele tanto una mentira Cuando se entrega Hasta para 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 Colonia Solo con verdades Quiere de veras Porque el amor No se le puede mentir Una mentira le llena ¿Cómo le duele al amor? Para 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 Canal El Pinto Ay, ay, ay Azá para Pecado La hamburguesa Incha Hamburguesa Ay, ay, ay Azá para MK-13 Desde San Isidro Azá para José, California No me mientas Por favor Para Para Chícharo Duele tanto una mentira Cuando se entrega Tania Para Kevin Y Nuestro Pequeño Matías Que viene en camino No me mientas Por favor Duele tanto una mentira Cuando se entrega El alma Y le hace daño Y le hace daño Al amor Solo con verdades Se quiere Porque el amor No se le puede mentir No Una mentira Me llene Azá para Daniela La reina de la noche Donde quiera que se Ser feliz La gozadera La gozadera No me mientas No me mientas No me mientas Por favor Duele tanto una mentira Cuando se entrega El alma Y me entristece La vida No me mientas No me mientas Por favor Duele tanto una mentira Cuando se entrega El alma Y le hace daño Al amor Y le hace daño Al amor Y le hace daño Al amor Azá para Azá para Tocumita la bella Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Alza para Tocumita la bella Al amor Y le hace daño La bella Para gordo Para yoni Para toda La tercera Quiere que con verdades De esa manera se quiere de veras Para querernos más con sinceridad Y la Marita Jackson De amarnos más Cien por ciento Jackson De esa manera se quiere de veras Todas las manos de los reciclados Quiere que con verdades De esa manera se quiere de veras Porque al amor no se le puede mentir Una mentira lo hace sufrir Una mentira Quiere que con verdades De esa manera se quiere de veras De esa manera se quiere de veras La sembradora de mi caro de Dios De esa manera se quiere de veras De esa manera se quiere de veras Porque al amor no se le puede mentir No se le puede mentir Para mi esposa Jenny De Canozo Esa noche Quiere que con verdades De esa manera se quiere de veras Para querernos más con sinceridad Es una forma nena De amarnos más Se llama Quiere que con verdades De esa manera se quiere de veras Pero que no me mientas Que no me mientas Y que no me mientas Y que no me mientas Y la, 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 la cosa tira Oye, oye Quiere que con verdades De esa manera se quiere de veras Porque al amor no se le puede mentir Una mentira lo hace sufrir Oye Quiere que con verdades De esa manera se quiere de veras Ay, de esa manera se quiere de veras De esa manera se quiere de veras Mujer Porque al amor no se le puede mentir No Una mentira lo hace Como le duele al amor Para ser feliz Voy a pedir Que los grupos de baile Me ayuden a rendir un homenaje Doble Un homenaje Es un gran amigo Que conocí por ahí Por ahí Por 1980 Un güerillo De Monterrey, Nuevo León Me dio su disco Y la verdad me dijo Pues a la hora de copa Quizás Y la verdad Al último se iba a convertir En el único mexicano Que le ha dado La vuelta al mundo Tocando música colombiana Ni los colombianos lo hicieron Él lo hizo El señor Senso Viña Ahorita Lo vamos a ver Y le vamos a rendir un homenaje A la famosa Daniela La reina de reinas Donde quiera que se encuentre Y vamos a abrir una ruedota perra Porque Le vamos a rendir un homenaje perro Como Como a ella le gustaba bailando Ese tema lo bailó Ella Se quedó para todos ustedes Porque es la que sigue Y dice Reina de cumbias Así ¡Ah! Que se vaya a abrir esa mincharuela Porque es la que sigue Y dice Reina de cumbias Así ¡Ah! Que se vaya a abrir esa rueda Espérense a que llegue mi caminograma Que va para todos ustedes Porque es la que sigue Y dice Reina de cumbias Así ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! Proyecto un sonidero Se basa al cielo Es el mano hasta arriba Monterrey Que se vaya a abrir la rueda Que se vaya a abrir la rueda Ahí te va a abrir la rueda Se llama Se llama Se llama Se llama Se llama ¡Aza para los hermanos humedales! ¡Aza para los hermanos humedales! Se llama Se llama Se llama ¡El chino! ¡El chino! ¡El chino! ¡Hueve! ¡Hueve! ¡Ahí te va para ti, Daniela! ¡Reina de reina! Cumbia, reina de cumbia Cumbia de mi región Cumbia, reina de cumbia Se llama la reina de cumbia Cumbia de mi región Hoy nomás este coche Para más Y los piconos de micro sin sacada Cumbia, reina de cumbia Cumbia, reina de mi red Que se abra la rueda Cumbia, reina de mi red Se está abriendo la rueda Cumbia, reina de mi red 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 Y sabes una cosa, si no bailas, no sorbes Y sabes una cosa, si no bailas Cumbia, reina de cumbia Cumbia de mi reina Que se vaya, Cumbia, reina de cumbia Has aparatado la banda de poderosísimo antipueblo Vingy pegajoso, Marquitos, puro antipueblo Con sonido de otro Puro antipueblo Este es un homenaje Para Daniela, si señor Y ahora En homenaje Algo de cumbia Cumbia, reina de cumbia Cumbia de mi región Cumbia, reina de cumbia Cumbia de mi región Cumbia, reina de cumbia Cumbia, reina de cumbia Cumbia, reina de cumbia Cumbia, reina de cumbia Que se lo lleven a cumbia Angelito Cumbia, reina de cumbia Cumbia, reina de cumbia Cumbia de mi región La gozadera La gozadera ¡Esto se está descontrolando! ¡Fue, fue, fue! ¡Fue, fue, fue! ¡Fue, fue, fue! Cumbia, reina de cumbia Cumbia de mi región Cumbia, reina de cumbia Cumbia de mi región ¡Fue, fue, fue, fue! ¡Fue, fue, fue! ¡Fue, fue, fue, fue! Cumbia, reina de cumbia ¡Reina! Cumbia de... ¡Cumbia! Cumbia, reina de cumbia ¡Reina! Cumbia de mi región ¡Fue, fue, fue! ¡Oye, pero qué sabores! Cumbia, reina de cumbia ¡Fue, fue, fue! Cumbia de mi región ¡Fue, fue, fue! ¡Que se vayas al cielo, sí, señor! ¡Fue, fue, fue! ¡Vuelve! ¡Vuelve! Cumbia, reina de cumbia Cumbia de mi región Cumbia, reina de cumbia Cumbia de mi región ¡Azab! Para el perro, para pavis Para los sexismos ¡Vuelve! Cumbia, reina de cumbia Cumbia de mi región Cumbia, reina de cumbia Cumbia, reina de cumbia Cumbia de mi región ¡Vuelve! 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 Cumbia, reina de cumbia Cumbia de mi región Cumbia, reina de cumbia Cumbia, reina de cumbia Cumbia de mi región Cumbia, reina de cumbia Cumbia, reina de cumbia Cumbia de mi región Cumbia, reina de cumbia Cumbia, reina de mi región Para ti, reina de cumbia Hasta el cielo Cumbia, reina de cumbia Todos los que se acuerden de la reina de reinas con la mano arriba ¿Qué pasa con esa mano de arriba? ¡Uepa, uepa! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Bueno! Cumbia de mi región Música 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 La 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 gozaderas Música 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 Gracias por ver el video. 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 San Pedro Presente. Ella es... Ella es... Esta es la música de... La... La gozadera... 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 con su mamá Agüe de mito, agüe de mamá Tres, dos, uno Vamos a chicar a Chistacubia 100% 100% San Poesano para toda la banda que hoy Vamos a ver 60% San Poesano Báilale 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 Cumbia Báilale Con las cuatro velas encendidas Se baila la cumbia ¿Cómo se baila la cumbia? 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 ¡Negro! ¡Una, una, una, antipueblos! ¡Aza, paraquillo de la salsa! ¡Y los chorros, ¿se lo recuerdo? ¡Para y mal! ¡San José Risa! ¡Centra! ¡Del Votor de Colombia! ¡Expresa la cumbia! ¡El Supercombo de Iván! ¡San José Risa! ¡Como la moza! ¡Quién, quién, quién! ¡En el Distrito Federal! ¡Para toda la banda del Distrito Federal! ¡La Cosadera! ¡La Cosadera! ¡Hasta el saludo para el Carnal Buda! ¡Para Mari desde Prado! ¡La Colonia de los Artistas! ¡De parte del Soprano Renoso! ¡El Oso! ¡Un saludo a los amigos sonideros de México! ¡Gracias,ureña! ¡Puepa, puepa, puepa! ¡Puepa! ¡Asó para Gaby, Manuel! ¡El Arenal de la Salsa! ¡La Banda de San Isidro! ¡Para El Gordo Johnny! ¡Puepa, puepa, puepa! ¡Puepa, puepa! Se llama El autor de Colombia Despresa la cumbia El supercombo de Iván Se cala Como la cosa ¿Quién? En el Distrito Federal Ey, 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 ey Y ahora Un saludo A los amigos Sonideros de México Ey, remedy, remedy Al estilo México Distrito Federal Ey, 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 ey La, 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 la Gozadera Llorando en el barrio Llorando en el barrio